Bienvenidos a otro episodio de Dolce & Taisons, espero se encuentren de maravilla. Hoy vamos a aprender acerca de los verbos irregulares en presente, un regal mes y que te hablan. Estos verbos son irregulares porque al momento de ser conjugados tienen un cambio de vocal. Existen varios tipos de estos cambios, por lo cual hoy solamente vamos a aprender dos de estos. El primer cambio que tenemos es cuando la a pasa a ser a umlaut al momento de la conjugación y el segundo cambio que tenemos es cuando tenemos a um y esta pasa a ser a umlaut u cuando el verbo es conjugado. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos verbos, fahren, tragen y schlafen. Esto pertenecería a los verbos que tienen a y al momento de ser conjugados adquieren a umlaut. El segundo grupo es laufen y schlafen, que es cuando tenemos a u y esta pasa a ser a umlaut u al momento de ser conjugados. Es importante mencionar que hay una gran variedad de estos verbos, con lo cual es necesario ir aprendiéndolos poco a poco con la experiencia, con los ejercicios o incluso con una lista de verbos. Pero esta lista debería incluir solamente los verbos más relevantes y adecuados para el nivel. Si se perdieron el capítulo en el que explicamos, las conjugaciones lo pueden encontrar aquí en la esquina. Así vamos a proceder. Otro punto a tener en cuenta son los pronombres personales, ya que estos cambios de vocal se presentan únicamente en la segunda y tercera persona del singular, que son du, er, sie y es. Así tenemos los siguientes ejemplos. Er fährt mit dem Auto. El segundo ejemplo sería Como pueden ver estos ejemplos cumplen esas condiciones. Son las terceras personas del singular, o la primera persona del singular, y además son verbos que tienen estas características. Para los demás verbos, o para las demás personas, simplemente lo van a conjugar como ya aprendimos anteriormente. Es decir, quedan exactamente igual. Por ejemplo, Cumpliendo con la regla que hemos aprendido hoy. Luego tenemos Ya eso sería todo por hoy, si te gustó dale me gusta, deja tu comentario y por supuesto suscríbete a este canal. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde seguiremos con este tema y otros casos. Que sigan aprendiendo alemán.